El futbolista mexicano Jesús Gallardo se convirtió en el amonestado más rápido en la historia de los mundiales. Durante el tercer partido de la selección mexicana, el nuevo futbolista de Rayado se enroscó en un choque con Ola Toibonen y el silbante argentino Néstor Pitana consideró que era meritoria de una amonestación. Fue exactamente a los 13 segundos de haber iniciado el encuentro ante Suecia cuando Gallardo recibió la amarilla. De esta forma, fue protagonista de la amonestación más tempranera en las Copas del Mundo. Antes de esta jugada, había un registro de otros dos futbolistas amonestados antes del primer minuto de juego. Jesús Gallardo se convirtió en el jugador más rápido en ser amonestado en la historia de los mundiales. El futbolista uruguayo José Bautista era el jugador que ostentaba esta marca, con 51 segundos en la justa mundialista disputada en México 86, sin embargo en ese momento fue una tarjeta roja. En aquella ocasión el silbante francés Joel King-Jow decidió expulsar al jugador. La tercera marca le pertenece al ruso Sergei Gorlukovich, futbolista que fue amonestado a los 54 segundos en el Mundial de Estados Unidos 94. King-Jow, fue el que ocho años más tarde volvió a sacar una tarjeta amarilla en los primeros segundos del encuentro, podría interesarte. Entérate de la información más relevante del Mundial en Cultura Colectiva News Los mejores memes del México vs. Suecia, récord récord es la página deportiva más influyente de México, encontrarás, fútbol, liga MX, estadísticas, selección mexicana, deportes, tendencias y más.